Van sonando instrumentos cada melodía en la vida mía, juntando las piezas una a una, hasta encajarlas toda la percepción, puliéndolas como en las fraguas el ram y medicina, lo sé bastante de mi madre, que acepto lo que me gusta hasta convertirse en un vicio si no olvido de donde vengo, fluyendo como un pirata y toda su circulación en lo más profundo a la deriva, toda una carrera dando gijos a cien por cien, nada cambiará en mi red de transmitida, cortesía armonía, voy en marcha, en rosas y espinas mis teis, significa mi lucha constante en el mundo, que vi girando contaminado, por plantas nucleares fábrica muy etc, vamos andando corriendo un coche en bicicleta, desde el centro de la tierra, desde el centro de la tierra, Skid Rafa Marín, placa